Hola, qué tal, buenas noches, un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes dándoles la más cordial bienvenida a la emisión de Acontecer Deportivo correspondiente al viernes 8 de marzo del año 2024. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y el deporte lo sabe y nosotros con la información deportiva para todos y cada uno de ustedes que son nuestra razón de ser, nuestros seguidores que siempre le dan like, que siempre comentan, que siempre comparten esta transmisión deportiva en este primer tiempo de Acontecer Deportivo, porque en Acontecer Deportivo hacemos dos tiempos, dos mitades, dos fragmentos de este programa para que ustedes siempre tengan la oportunidad de vernos en uno, de vernos en el otro, lo que no dijimos en el uno, lo decimos en el otro. Aquí comenzamos, tenemos la información de la tercera división que viene con una jornada más este fin de semana. En el Grupo A, Centro Occidente, todos los juegos van para domingo a las tres de la tarde. Santiago Eño contra el Efeo Mario Calvo, el Malacof contra el Torino, Juventud Candelareña contra el Real Antiguo Cuscatrán, el Aderello Hurdes contra el Espartano y el Juventud Independiente recibiendo a Mazahua. En el Grupo B, siempre Centro Occidente, el sábado a las tres, Brasilia con Talleres allá en Suchitoto, al norte en departamento de Cuscatrán, Brasilia contra Talleres Junior. El domingo a las diez de la mañana, en el Depillo de Hilo Vasco, el San Rafael Cedro contra Escuelas de Nueva Concepción. A las dos con treinta del domingo, Cangrejera contra Atlético Comalapa. El domingo a las tres, Asociación Deportiva Santa Clara contra San Carlos los Turcos, descansando martes, Soyapango. En el Grupo A, Centro Oriente, el día domingo a las diez de la mañana, Neopipil contra Sensunte Cabañas. A las dos con treinta del domingo, San Marcos contra San Rafael Obracuelo. A las tres de la tarde, Estrella Roja contra Atlético Verapaz. A las tres de la tarde, el domingo, Atlético San Lorenzo con Bataneco. Y a las tres de la tarde, en Cancha La Coyotera de Apastepeque, San Vicente, el Audaz contra Zacatecoluca. En el Grupo B, Centro Oriente, tome nota, secretario. El sábado a las tres, el Atlas de San Alejo, el equipo rojo y negro, recibe a Estrella del Sur. El mismo sábado a las tres, en el Luis Amílcar Moreno Rivas de Morazán, Vista Hermosa contra los Andes de San Jorge. El domingo a las tres, en Santa Elena, Cancha Hermann Rivas Rosano, el vencedor que viste de Sport Millennium, recibe a las escuelas de fútbol de Pasaquina. El domingo a las tres, el Atlético San Simón con Buenos Aires, en un duelo de equipos morazánicos de la tercera división. ¿Quién descansa? El Olímpico Litoral de Cantón Loma Larga, en el departamento de La Unión. Esta información la compartimos aquí con el mayor de los gustos para todos ustedes, gracias al gentil patrocinio de Sport Millennium, la casa que viste a los deportistas en Usulután para el mundo entero. Recuerde que Sport Millennium está confeccionando uniformes para fútbol, sólbol y básquetbol en sublimado. El sublimado es lo que está de moda, el sublimado pide a los deportistas, el sublimado solicita a los dirigentes y lo confecciona Sport Millennium Usulután. Recuerde 7620-8303, su línea de contacto, 7620-8303. Y como es alta costura, también confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas, la camisa deportiva, la tipo polo, la formal manga corta, la formal manga larga y también confecciona la tipo columbia en Sport Millennium Usulután. Búsquelo en redes sociales, ahí encontrará esta foto de portada y al hacer un recorrido por la fanpage, encontrará diseños que seguro más de alguno le gustará. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración y animación de eventos Arlet y su personaje Rolita Show, el alma de la fiesta. Son profesionales en decoración, animación, pintacarita, globoflexia, mesa canibar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Rolita Show llega con Mickey, con Minnie, Spiderman, la sensación de la fiesta, Limoncito, el que hace reír a grande y a chiquito. Así es que ya lo sabe, eso sí, recente con anticipación. La fecha, el lugar y ellos con todo gusto estarán con usted. 78640924, la línea de contacto y también lo puede hacer en las redes sociales, decoración, animación de eventos Arlet o Rolita Show. En esas dos fanpages, usted seguro encontrará fotos y videos de los eventos que están atendiendo. Claya S.A.D.C.B., oficina de asesoría, auditoría y contabilidad, está en Usulután, en la segunda avenida norte, número 22 del barrio La Parroquia, con teléfono 2624-7960, cuadra y media al sur del estadio Sergio Torre Rivera. Ahí está Claya, trabajando de la mano con la micro y la pequeña empresa para que tengan éxito en el día a día de su actividad comercial. Anda y sostén a Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado, que le recuerda a los contribuyentes que el próximo miércoles 13 de marzo, es la fecha límite para el pago a cuenta, pago de IVA, ILFA, AFP y planilla de seguro social. Así es que amigo contribuyente, póngase al día, eviste sin convenientes con Hacienda y ahí usted estará tranquilo. Se lo recomienda, se lo sugiere. Le recuerda, Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado. Cuando vaya a comprar, cuando vaya a vender o vaya a alquilar una propiedad, con Inmobiliaria Gombas tiene que hablar. Inmobiliaria Gombas, compra, venta y arrendamiento de propiedades en todo El Salvador. Hay una lista de castigados que anunció la Comisión Disciplinaria de la Primera División. El jugador Bayro López de Isidro Metapan no jugará el domingo contra Platense. William Flores de Santa Tecla también paga un juego de suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas. Juan Ramón Sánchez, director técnico de Santa Tecla, un juego de suspensión y 500 dólares de multa. Y Miguel Barrera de Santa Tecla, dos juegos de suspensión y 250 dólares de multa. Nelson Moreno de Jocoro, un juego de suspensión. Guillermo Fuentes de Jocoro, un juego de suspensión. Elvin Alvarado de Municipal Limeño, seis juegos de suspensión y una multa de 500 dólares. Eso es el castigo para el jugador número 11 de Club Deportivo Municipal Limeño. A inicio del torneo, en la primera fecha, Limeño Santa Tecla también fue expulsado Elvin Alvarado. Y ahora se repite la expulsión. En el torneo anterior también quizá para Municipal Limeño fue el jugador más expulsado. Y el miércoles lo expulsaron en el partido Limeño-Fuerte San Francisco. Así que Elvin Alvarado, seis juegos, los tres que restan y los primeros tres de la segunda vuelta. Y Chepito Guevara de Club Deportivo FAS, un juego de suspensión de acuerdo al informe de la Comisión Disciplinaria. La segunda división en el grupo Centro Occidente, la jornada número 7, sábado a las 3. Los Laureles en la cancha Tiburones Rojos de Acahucra contra Titán de Texistepeque. El domingo a las 3, San Pablo Municipal contra Once Lobos. El domingo a las 3, Vendaval de Apopana, Joaquín Gutiérrez contra el equipo del Inca. Y el domingo a las 3, en la cancha 21 de noviembre de Armenia, el Racing contra Fuerte Aguilar. ¿Quién descansa? Tiburones de Sonsonate. En el grupo Centro Oriente se jugará la jornada 4 de la segunda división. El domingo a las 2.30, en la cancha Marcelino Iber de la Unión Atlético Balboa contra el Roble de Ilovasco. El domingo a las 3, en el Amatón de Ciudad Barrio Cacahuatique contra Pipil. El domingo a las 3, Santiago de María contra el Corinto. Quien descansará es el equipo de Cruzeiro. Dice el señor referee que no hay tiempo para más. Llegamos al término de la primera mitad de Acontecer Deportivo. Agradeciéndoles a ustedes por que nos ven, nos siguen, nos dan like, nos comentan y nos comparten. No le cambien porque ya regresamos con la segunda mitad.